La Secretaría de Turismo lanzó la convocatoria para el cuarto concurso de nuevos proyectos para productos turísticos del estado de Zacatecas, cuyo objetivo es poner en marcha productos y experiencias innovadoras para ofertar a quienes lleguen al destino. Los primeros lugares de las categorías turismo de naturaleza, cultural, salud y reuniones tendrán asesoría de instancias federales y estatales para el financiamiento del proyecto. Además, podrán llevar sus productos a la edición 2021 del tianguis turístico que se realizará en Mérida. Se realizarán dos entregas, una a más tardar el 21 de septiembre a las 3 de la tarde, en el cual será el primer filtro para revisar el proyecto e identificar si tiene algunas oportunidades de mejora metodológicamente hablando, para hacer una segunda y final entrega el día 9 de octubre. Con este proyecto, las autoridades buscan dar impulso y valor agregado a los proyectos de quienes tienen ideas frescas y diferentes respecto a cómo vivir, conocer y disfrutar la visita a la capital zacatecana y los seis pueblos mágicos de la entidad. La convocatoria está abierta a partir de este 19 de agosto y hasta el 9 de octubre del presente año a las 13 horas. Las personas interesadas en participar podrán obtener más información en la dirección electrónica www.turismo.zacatecas.gov.mx La clave para el turismo de salud es tener mercado y nosotros tenemos mercado con todos los zacatecanos que viven del otro lado de la frontera. Es común que hoy los destinos de turismo médico están en las fronteras porque aprovechan justamente que quien vive del otro lado de la frontera cruza para tener consultas médicas de diferentes tipos y de buena calidad y a un precio mucho más accesible. Nosotros tenemos de manera natural ese mercado y lo que necesitamos es explotarlo a través de productos turísticos específicos para el turismo médico. En estas cuatro categorías va a ir el concurso. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Enrique Cordero.